saludos sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual a continuación escucharemos un podcast moderado por el doctor Henry Vallejo quien pretende a través de este medio generar una ventana para la reflexión pedagógica felicidades y muy buenas vibras en salud y bienestar apreciada audiencia con ánimo de seguir aportando en la descolonización del saber latinoamericano y caribeño tendremos la oportunidad de compartir con el magister jose azuaje docente adscrito al departamento de física y matemática del instituto pedagógico de caracas coordinador de ciencias naturales de la colección bicentenario y creador del área de ciencias naturales en la micromisión simón rodríguez siendo tutor de la misma hasta el 2018 el profesor compartirá un análisis reflexivo sobre el pensamiento de jose martí a partir de su obra nuestra américa adelante ante todo muy agradecido por la oportunidad que nos ofrece nuestro pariente henry vallejo de participar en este encuentro virtual el poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un personaje fundamental del pensamiento emancipador latinoamericano y me refiero a jose martí a través de una parte de su obra y que hemos titulado nuestra américa entre dos ríos empezaremos señalando que josé julián martí pérez nace en la habana capitanía general de cuba un 28 de enero de 1853 esto quiere decir que le tocó vivir los tiempos violentos de lucha por su independencia de los últimos y decadentes vestigios de la colonización española en el caso de josé martí fue tal su entrega visionaria que entre muchas acciones en el año 1895 emprende lo que se llamó la guerra necesaria en la que literalmente dio su vida ya que fue asesinado en plena batalla en la localidad de dos ríos capitanía general de cuba un 19 de mayo de 1895 siendo su vida y su muerte una luz de la causa libertaria de allí que también es llamado el padre de la patria cubana y otros lo nombran el apóstol de américa conocido popularmente como josé martí fue también un poeta pensador periodista filósofo y político del pueblo en su faceta de escritor se le considera uno de los iniciadores del modernismo un estilo crítico donde la prosa y la poesía se juntan en palabras llenas de verdades dirigidas a los pueblos por liberar creó una abundante y variada obra que va desde los ensayos filosóficos hasta las novelas pasando por crónicas periodísticas discursos relatos cartas libros de poesía y algunas obras teatrales ahora bien en esta ocasión nos vamos a referir fundamentalmente a la obra ensayística de josé martí en lo que algunos autores llaman la etapa norteamericana de su segundo exilio que va desde 1880 a 1895 mayra beatriz martínez señala en el prólogo del libro del diario de campañas el objetivo fundamental de su obra ensayística es realizar un progresivo acercamiento a esos conglomerados socioculturales que se encontraban en los países del área del caribe de los cuales se genere la conciencia de pertenecer a esta comunidad y el conocimiento de la necesidad de su asunción de la identidad cultural como plataforma de acción política y es precisamente desde esa perspectiva cultural que trataremos de acercarnos a la obra de martí para definir desde su prosa a nuestra américa y su confrontación geohistórica con algo que no es américa y que en lo sucesivo llamaremos la contraamérica es en ese campo de la lucha por la semántica pero más aún en el campo de batalla por la identidad cultural que subyace en esta que nos queremos aproximar a esa unidad conceptualizadora de américa latina y el caribe tomando palabras del propio martí fundamentalmente del ensayo nuestra américa publicado en 1891 en el que según boaventura dosouza se encuentran algunas de las ideas fundadoras de nuestra américa en esta oportunidad vamos a referir sólo tres de estas ideas en primer lugar la idea del mestizaje impuesto sobre los pueblos originarios constituido desde el cruce violento entre sangre europea india y africana pero sus raíces más profundas se hallan en la lucha de los pueblos amerindios contra los invasores es allí donde están los verdaderos precursores de la independencia latinoamericana hasta que los indios no caminen américa misma no comenzará a caminar bien parecía advertirnos martí de esta violencia simbólica agregando éramos una máscara con calzones de inglaterra el chaleco parisense el chaquetón de norteamérica y la montera de españa el indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos el negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón solo y desconocido entre las olas y las fieras el campesino el creador se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa contra su criatura éramos charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza en su momento el propio martí se preguntaba para qué reflexionemos en cualquier tiempo ni en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de américa levantada entre las masas mudas de indios al ruido de pelea del libro con el sirial sobre los brazos sangrientos de centenares de apóstoles vean esta pregunta hecha con una hermosa lírica a pesar de la violenta imagen que martí trata de colocar en nuestras mentes del sirial el sirial es una especie de estandarte que se utiliza o se utilizaba en las procesiones y este sobre brazos sangrientos de centenares de apóstoles una pregunta para la posteridad de los pueblos de nuestra américa otra idea que podemos encontrar en la obra de martí es el mestizaje como una raza universal desde esa forma violenta de imponer el mestizaje por una parte como exterminio de los pueblos originarios y por otra desde la esclavitud de los pueblos traídos de áfrica que paradójicamente generó un mestizaje complejo pero con rasgos de universalidad que martí describe en los siguientes términos no hay odio de razas porque no hay razas los pensadores canijos débiles los pensadores de lámparas enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza donde resaltan el amor victorioso el apetito turbulento la identidad universal del hombre el alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color peca la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas por último nos vamos a referir a la idea de el reconocimiento de un saber genuino en los pueblos de nuestra América sobre la base de la necesidad de construir una idea fundamentada en las aspiraciones de los pueblos oprimidos es decir llenar de epistemología la propia idea de nuestra América más que importar ideas extranjeras que ignoran y menosprecian nuestras propias creaciones y que en la práctica han ayudado a mantener las relaciones de poder de los sistemas de explotación en relación a esto Martí señalaba la universidad europea ha de ceder a la universidad americana la historia de América de los incas de acá ha de enseñarse al dedillo aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra injértese en nuestras repúblicas el mundo pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas a adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras anteojos yanquis o franceses y aspiran dirigir un pueblo que no conocen viene el hombre natural indignado y fuerte y derriba la justicia acumulada de los libros porque no se administra en acuerdo con las necesidades patentes del país conocer es resolver conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de las tiranías observamos aquí como van surgiendo algunas de esas ideas fundantes de nuestra América amerindia desde el pensamiento estratégico y visionario de Bolívar y reinterpretado por Martí también han surgido paralelamente proyectos de acción política que promueven formas hegemónicas de dominación de lo que llamamos la contra América que plantean desde la acción sistemática y continuada de la doctrina Monroe América para los americanos negando con esto el antiimperialismo y anticolonialismo propio de nuestra América también una contra América donde quienes tienen el poder político económico y el control de estas repúblicas organizadas como sociedades son una minoría de raza blanca de las élites oligarcas que explotan la fuerza laboral de los pueblos originarios indígenas afrodescendientes mestizos inmigrantes y su cultura popular es enmudecida e invisibilizada por las élites académicas de eruditos negando con esto el mestizaje y la universalidad de la raza donde el conocimiento válido y necesario para mantener a estas élites es el generado por los eruditos académicos del norte global negando el conocimiento genuino y si algún pueblo pretende separarse de este orden mundialmente establecido sufrirá las crueles condenas de la neo inquisición global a través de tribunales que operan sin juicios sin el derecho a la defensa de sus verdades solo tienen derecho a ser condenados por quienes se sienten con el poder de hacerlo negando con esto el derecho a la autodeterminación de los pueblos en esta realidad José Martí parece apuntar su cañón de futuro cuando en la carta a Manuel Moncada escrita un día antes de su muerte nos dice yo estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber puesto que lo entiendo y tengo ánimo con que realizarlo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América viví en el monstruo y le conozco las entrañas y mi onda es la de David es en mi solo defenderé lo que tenga yo de garantía o servicio a la revolución se desaparecer pero no desaparecería mi pensamiento desde desde estas reflexiones Martí nos parece señalar que los pueblos de América se encuentran en una permanente encrucijada entre dos ríos el de nuestra América o el de la contra América en ese sentido esta generación no tiene la opción de equivocarse nuevamente es necesario rectificar el rumbo y encontrar en lo más profundo de nuestro entendimiento las verdades no en las charreteras y togas de las élites sino en la cosmovisión indígena de nuestros pueblos que desde las palabras de Martí pareciera decirnos que de la justicia no tienen nada que temer los pueblos sino los que se resisten a ejercerla siendo esto un elemento clave para superar precisamente esa dialéctica entre nuestra América y la contra América poder como pueblos enfrentarnos a nuestros temores a nuestros miedos y saber cuáles son esos elementos que nos permiten superar estos temores y así como nosotros podemos decir que los pueblos no le temen a la justicia tampoco le temen a la igualdad tampoco le temen a los derechos tampoco le temen al respeto por la madre tierra y esos serían los fundamentos claves para desde allí edificar una propuesta educativa que sea popular que sea crítica y que sea auténtica y genuinamente emancipadora de los pueblos y no al servicio de la gente para finalizar vamos a señalar una una cita con ángeles el canta autor cubano silvio rodríguez nos advierte de esa encrucijada que tienen los pueblos de nuestra américa cuando nos cantan la muerte de martí diciendo un ángel se lanza de la altura caída libre queda frío la orden de su jefatura era descender hasta los ríos era 19 y también mayo monte de huma y madre fe cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra muchas gracias queridas y queridos parientes de los pueblos originarios por la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes uniéndome a sus órdenes para responderles cualquier pregunta o duda que este año alcance muchos éxitos en sus estudios interculturales emancipadores y les invito a continuar investigando e indagando sobre la vida de este insigne pensador latinoamericano que dio su vida por los pueblos de nuestra América infinitas gracias apreciado hermano José Azuaje que importante es revisar los aportes de pensadores como el gran José Martín quien desde hace tanto ya orientaba el rumbo de Latinoamérica y el Caribe muy afortunado de que compartieras tus reflexiones y análisis con nosotros no me queda más que enviar bendiciones y éxitos se les quiere un montón así cerramos este episodio agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia nos despedimos en la dirección y conducción del espacio Henry Vallejo texto edición y montaje Caterina Infante y Luis Silva musicalización Ormán Diffont Germán Domador y Pedro Tabasca les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de youtube de Henry Vallejo será hasta una próxima oportunidad hasta luego la bien la bien y ven una calle arrivera del río su hermosa casa de gran colorido lo alto se ve Gracias por ver el video.